¿Qué es la defraudación del Estado? La privatización que hace su amigo y admirado presidente Carlos Menem del correo estatal. Solamente los dos primeros semestres, porque la cuota era semestral, pagó el canon. Después nunca más pagó el alquiler. Es decir, alquiló algo y nunca pagó el alquiler. Es decir, nada, no pagó. Tuvo voluntad de no pagar el Estado Nacional. Esta situación se prolongó desde el gobierno de Menem hasta el año 2003, en el año en el cual Néstor Kirchner da por concluida, rescinde, la privatización, el contrato y vuelve a estatizar el correo, que no queda en manos de nadie, queda en manos del Estado, no en manos de un particular. Cuando uno se acuerda de la estafa del correo, y se acuerda que la estafa del correo es Macri, y encima quien ahora, en lugar de hacer algo para defender los intereses del Estado, le paga prácticamente, porque si vos me debés a mí 700 mil pesos y yo te cobro mil pesos, te estoy regalando 699 mil. Le regala 70 mil millones de pesos a su empresa. Digo, esto lo pone demasiado en evidencia. Esto es demasiado difícil. Él puede decir, aunque resulta increíble, porque nadie puede crearse que tiene 50 cuentas, empresas off-shore o cuentas en el exterior, y decir, la verdad que no sabía, qué sé yo cuántas empresas tengo. Y no sé qué me hicieron, no sé qué firmé. La verdad que no sé. Eso es muy increíble, sobre algún tipo que es presidente de la República. Fíjense que no hubo argumentos de defensa. Fíjense que los argumentos de defensa fueron no sabe. Alguien puede creer que no levantó el teléfono, o en una reunión de gabinete no trataron el tema. Se arregló en el mes de junio del año pasado. El gobierno, a los 6 meses, ya había hecho reuniones, había convocado, había pedido una audiencia y había hecho una oferta y había concretado. Ahora tenemos dos circunstancias. Una, la causa comercial. Yo creo que la Cámara lo que va a hacer es no homologar este acuerdo, con lo cual el acuerdo no va a tener vigencia, independientemente de la voluntad del gobierno. La voluntad del gobierno está expresada en el acta. Hay un funcionario que representa, el abogado que representa al gobierno, dice, yo quiero arreglar acá. Y dice que tiene instrucciones. Y las instrucciones al abogado del gobierno se da la Administración Central del Gobierno. Y obviamente es el Presidente de la República. Acá el conflicto es que el Presidente de la República es el dueño de la empresa. Es quien paga y es quien se beneficia. Yo creo ahora que por más que el Estado vuelva atrás, la acción delictiva está cometida. Primero, Macri, en representación del Estado, negocia con Macri Empresa. Y no solo negocia. Paga en condiciones más desventajosas que las que cualquier gobierno se le va a cobrar. El gobierno tiró, disparó el arma y no mata al tipo porque el tipo se agachó. Pero lo quiso matar. Es decir, se quisieron llevar la guita y no se la pueden llevar porque se deschavó. Entonces no es que el gobierno ahora se... nada. El delito lo cometió. Este gobierno es estructuralmente corrupto porque este gobierno no tiene algún hecho de corrupción aislado en un gobierno que tiene una ideología determinada. Este gobierno tiene una ideología absolutamente corrupta. Yo creo que Macri debería estar imputado por delincuente o destituido por insano. Porque resulta que le abren cuentas en el exterior a nombre de él el papá y él no sabía nada. Tiene empresas offshore, de las cuales es presidente, accionistas, empresas que se constituyen para evadir impuestos y Macri no sabía nada. Baja este gobierno las jubilaciones pero el presidente de la nación no sabía nada. El gobierno de Macri acuerda con la empresa de Macri una quita de 70 mil millones de pesos y el presidente no sabía nada. Bueno, o es un delincuente y nos miente o es un insano y habría que destituirlo.